Muy buenas amigos, estamos de nuevo con Fallout 4 En el último vídeo habíamos ya ido con el detective este, Nick Valentine Lo fuimos a buscar y estamos buscando información sobre nuestro hijo Que ya encontramos justamente al que nos lo robó Y lo ajusticiamos Y al salir de aquí pues me he encontrado la... La nave esta de la hermandad del acero Vale, y ahora nos está mandando Vale Vamos a ver al paladín Lo que me parece a mí que las misiones que vayan a hacer estos Me parece a mí que voy a coger la servo armadura Vamos a ir con la... A ver, ¿dónde está la puta frecuencia esta? Me cago en Dios que la voy a quitar, fuera Vale, esto... ¿Cómo estaba? Estaba full Vale Perfecto Vámonos para la comisaría Y ya desde ahí A ver que nuevas misiones tenemos de la hermandad del acero Hostia Aquí había normalmente a veces que se les podía robar Supongo que nos hemos perdido toda la diversión Nadie se va a mover por aquí ahora que está el Bridwell Detectado ¿Me estás diciendo que les robe el núcleo de fusión? Gracias Vete y búscate uno O sea que nadie me vio robarse Me están vacilando Te lo puedo robar también al paladín Dan, ¿sabes? Hijo puto Vale, no La caballería ¿Por qué lo ha mandado la hermandad? Llamamos a nuestra nave Bridwell Cuenta con suficientes tropas y pertrechos Para lanzar una ofensiva a gran escala Si ha venido El maestro Maxon está a bordo Y eso significa guerra ¿Sin diplomacia? Veo que la diplomacia no entra en los planes del maestro Maxon ¿Qué pasa? ¿Te gusta derrimar puertas a patadas? No te preocupes Tarde o temprano aceptarás nuestras tácticas Dicho esto, estás a punto de conocer el Bridwell Con todo lujo de detalles He recibido órdenes para que ambos nos presentemos de inmediato Sígueme hasta la azotea de la comisaría Vamos a darnos un paseíto Vale, creo que nos vamos a subir a la A la nave esa, ¿no? Vamos a permitirnos que se rompa durante la operación Vete a tomar por culo tú también ¿Qué pasa? Oye, a mí no me dejaba salir Oye, a mí no me dejaba salir Viendo que hagas buen uso de ella Asegúrate de identificar bien los blancos Antes de empezar a disparar No queremos dar a los lugareños por accidente Vale Si supiera a quién coño le tengo que disparar Ya me están disparando ¿Dónde están? Ya te digo Pero se puede saber ¿Dónde cojones estamos yendo? ¿Qué clase de armas tienen en su arsenal? Esperemos que la superioridad aérea Y los conocimientos tácticos Marquen la diferencia Solo tenemos que encontrarlos Y seguro que el maestro Maxson Ya tenía algo planeado Joder, que poco se le oye, tío La puta música de los cojones Que siempre la bajo Voz A ver, pero ¿Dónde Tengo que disparar? A mí me disparan, tío Hostia, mira el barco ese ahí Nos estamos aproximando al aeropuerto Dentro de nada tendremos el Bridgwen a la vista Nos reuniremos con el capitán Lancero Kells En la cubierta de vuelo Pégate a mí Y responde todas sus preguntas Coño, tenía que disparar algo, tío Descubierto el aeropuerto de Boston Oye, mira que guay Al final no maté a nadie ¿Para qué me pones con la puta metralladora? Va mierda Y eso es el aeropuerto Ahí está Llevaba demasiado tiempo sin subir algo, ¿no? Muy bien, soldado Este es el instante En que cambiará todo Espero que respondas Hostia Menudo complejo que tenéis aquí, ¿no? Hostia Así está el informe A ver Camina Joder, que guay está esto, ¿no? Permiso para subir a vuelo, señor Permiso concedido Bienvenido, paladino Permítame ser el primer en felicitarle por el éxito de la misión ¿Ves la nueva incorporación? Sí, señor Lo he ascendido por méritos a iniciarlo Y me gustaría auspiciar su entrada en nuestras fiestas Sí Ya he leído los informes Le agradará saber que el maestro Maxon ha aprobado la solicitud Y por tanto, queda a su cargo Gracias, señor ¿Cuáles son mis órdenes? Debe permanecer en el Bridgwen A la espera de nuevas instrucciones Muy bien, señor Ad victoriam, capitán Ad victoriam, paladino A tomar por saco por ahí Yo lo que digo es que voy a guardar Y le tengo que robar otro núcleo a alguien A ver, vamos a ponernos aquí detrás de este ¿Cómo es posible que una máquina se cría viva? Es absurdo Los estoy sacando de las armaduras, tío Al robarle el núcleo Anda, por ahí que busquen uno Me cago en diez Ya tengo once A ver dónde cojones estás, tío Para arriba, para abajo ¿Eh? A ver, pero... ¿A qué jugamos? Ah, que tengo que ir allí Habla con el capitán Don Cero Kells Yo no te pienso de volver Así que el Paladín Dance ha decidido acogerte bajo su protección No te veo ninguna pinta de soldado ¡Eh, flipado! Lamento decepcionarte Lamento decepcionarte Perdona No estoy acostumbrado a que los soldados me digan estas cosas Si quieres ganarte un lugar entre los mejores, tendrás que curtirte He leído los informes del Paladín Dance Cree que serás un gran fichaje para la hermandad Tal vez pienses que contar con este respaldo es un gran voto de confianza Pero voy a dejarte una cosa bien clara La hermandad del acero ha venido a la Commonwealth con un objetivo muy específico Como capitán de este navío, no permitiré que nadie ponga en peligro la misión Independientemente de lo valioso que se considere ¿Entendido? Así es Bien, es todo por ahora, soldado No le caí bien Cállate para siempre, ¿no? Je, je, je ¿Mis órdenes? Se te ordena que acudas a la arenga del maestre Maxon Y después quiere hablar contigo ¿Algo más? ¿Dónde tengo que ir para que me den la servoarmadura? Las servoarmaduras de la hermandad son solo para los caballeros Y tú aún no lo eres Hasta que el maestre Maxon te otorgue ese título Tendrás que apañártelas con lo que tengas A lo mejor A lo mejor te piensas que voy mal de armadura Flipado Con la que tengo en casa guardada ya te diré yo a ti Listo De los huevos Flipado Si quiero me puedo meter ahí T-60 ¿Cómo, cómo? A ver, R Espera que guardo primero Me quedo con la mía Vamos a ver aquí al listo este A ver qué me quiere contar aquí Joder, los tienes todos alineados Ahí yo soy el El camino ha sido duro Y ha estado sembrado de dificultades Todos y cada uno de vosotros Habéis superado mis expectativas Al facilitar nuestra rápida llegada a la Commonwealth ¿Qué son los nuevos? Hombre, por favor Tú mira a unos y mírame a mí Sin que os haya informado de nada Dios Y sobre todo Sin albergar duda alguna Ahora que la nave está en posición Es hora de revelar el objetivo Y la misión Por debajo de la Commonwealth Crece un cáncer Conocido como el Instituto Eso es Un tumor maligno que hay que extirpar Antes de que infecte la superficie Experimentan con tecnologías peligrosas Que podrían causar el fin del mundo Por segunda vez En la historia reciente Los científicos del Instituto Han creado un arma Que trasciende la naturaleza destructiva De la bomba atómica Llaman a su creación Synth Una abominación robótica de la tecnología Que piensa por sí misma E imita a los seres humanos La idea De que una máquina disponga de libre albedrío No solo es ofensiva Sino terriblemente peligrosa Y como el átomo Si no se controla como es debido Tiene la capacidad de extinguirnos Como especie No estoy dispuesto a permitir Que el Instituto Siga con estos experimentos Por tanto Se considera que el Instituto Y sus sins Son enemigos De la hermandad del acero Y hay que ocuparse De ellos rápidamente Y sin piedad Encantado Pesado Y se perderán muchas vidas Pero al final Salvaremos a la humanidad De su peor enemigo Uy 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 Ad victoriam Ad victoriam Ad victoriam Ad victoriam Espero que lleguemos a tiempo Me niego a permitir Que se repitan Los errores del pasado Vale Estoy impaciente Bueno Va a decirle que quiere ¿Qué quieres de mi? Quiero que empieces A responsabilizarte De este planeta Que empieces A marcar la diferencia Y por lo que he leído En los informes Del Paladín Dance Ya has tomado Ese rumbo Dado que es uno De los oficiales De campo A quien más respeto Su recomendación Es inmejorable Por lo tanto A partir de este momento Te otorgo El rango De caballero Hostia Te asignaremos Una servo armadura Para protegerte En el campo De batalla Llévala Con orgullo Me esforzaré Por estar a la altura Estoy seguro De ello Dame la que la voy a vender Acabas de familiarizarte Con el Pridwen Y mi personal Preséntate En la cubierta de vuelo Para recibir órdenes Te damos la bienvenida Haz que nos sintamos Orgullosos Vea tu contenedor Personal Vale Abre tu contenedor personal Vale Oh yeah Es por aquí Cubierta principal A ver Bien Bien Continúa caballero Bien ¿Dónde cojones está En mi contenedor? Como dices De nada hombre No Tiro contigo No quiero hablar Tío Para Para Joder Menuda Porquería Ve a ver Vale ¿Y dónde está Mi ¿Dónde está Mi armadura? Bueno Voy a guardar Y hablaré con él A ver Dame mi armadura Me cago en todo Es impresionante Parece saber lo que le conviene A todo el mundo Exacto Sin su determinación Estaríamos perdidos Espero que aprecies lo mucho que me arriesgo Al admitirte tan deprisa entre nosotros No quiero ser demasiado quisquilloso Pero si la fastidias Caeremos juntos No te defraudaré Te lo prometo Bien Sé que tienes muchas ganas de enfundarte la servoarmadura y atacar al instituto Pero hay que ir por partes Para ser un miembro eficaz del equipo Tienes que aprender a moverte por la nave Y conocer a su tripulación Dado que me han encargado oficialmente que sea tu responsable Te recomiendo que me lleves contigo Joder Venga, vamos, va Me parece bien Vamos Extraordinario No te preocupes Te acostumbrarás a dormir cómodamente Debajo de contenedores gigantes de gas altamente inflamable Hostia, tengo un nuevo nivel, tío Vale Nivel 39 Yo qué sé, tío No sé ni lo que coger, tío Habrá algo Para la servoarmadura Buah, que ya no puedo hacer nada Esto qué O bueno, lo de Puedo subir lo de para ¿Dónde está lo de las armaduras, tío? Ciencia Nivel 41 No puedo, tío Lo de blindaje Herrero, mira Herrero es para las armas, tío Vale, tendría que haber uno de estos que es para el blindaje, ¿no? Pero hay para lo de las armas Joder Hostia, lo de hackers Es que son tantas cosas A ver, ¿dónde está lo de 25 Ciencia, a ver ¿Y dónde será Esto qué es, puntería estable Refractor Químico Espector en robótica Joder Pues no sé dónde está eso, tío Tan abajo no debería de estar, ¿no? Blindaje Ah, míralo, aquí está Venga, esto Ahí está Blindaje Eso es lo que tengo que subir Vale, reúnete con el supervisor Uy ¿Y dónde está Mi armadura? Claro, es que esto es enorme, tío Cagón, no sé por qué cojones No sé por qué cojones tengo que ver a tantos ¿Puedo robar otra por ahí? Eso es, pruébalo Nada Tenía que aparecer hace 10 minutos Si no puedes arreglarla Eh, es esta, tío Es que es mucho mejor la mía, tío A ver, el torso 300, 200, 300 Uf Bueno No está tampoco tan mal A ver, la historia es que Es que está Es que está Uy Está, está, lo uno, tío No está nada mejorada, eh Igual tiene muchas opciones de Muchas opciones de 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 mejora, tío Uy, ¿qué hice? No sé qué coño le di Ese tía, tía ¿Sabes lo que te digo? Me la llevo Oye, ¿y esta mierda? No se podrá coger esto, tío Pero esto no se puede coger Vale, bien Ahora le meto un núcleo Pero yo lo que quería era coger Esto como tal, ¿sabes? Bueno, lo bueno es que tengo Para dejar montadas dos Ahí dentro parece que puedes Comerte el mundo, ¿verdad? No, para acá esto Los Sims de aspecto humano Son los peores Bueno, me da igual Ya la iré mejorando Seguramente, ¿sabes? Vale Es que eso Si te lo llevas Luego puedes dejar montadas Varias armaduras Pero bueno Voy a guardar Qué pena, hombre Venga No te puedo robar Uy Me vería Me vería, claro Pero si me pongo aquí detrás Voy a guardar, ¿eh? Yo lo... Es que es por intentar robar el núcleo Por aquí Vale Vale, hombre No os la robamos A ver ¿Con quién tengo que hablar? Que hablar aquí ¿Te puedes creer que los Sims Sustituyen a los humanos Con duplicados exactos? A ver ¿Tú qué quieres? Acércate, caballero Aunque me hayan encerrado En esta dichosa jaula Te prometo que no muerdo A ver No he venido a charlar Me ordenaron que conozca a la tripulación Normas, Normas Espero que no seas de esos A los que les va el rollo militar Al pie de la letra Esto es el almacén de Estiva Y yo, como probablemente hayas adivinado Soy el intendente de la nave El supervisor Tegan Los mandamases me tienen aquí encerrado Para que vigile los objetos de valor de la hermandad Si necesitas aprovisionarte de pertrechos Antes de salir de misión Los puedes comprar aquí Comprar Comprar Un momento, ¿comprar? ¿Desde cuándo el ejército vende material a sus soldados? Desde que alguien tiró un montón de bombas Y voló todas las factorías Que fabricaban armas y munición Aprovisionar a la hermandad cuesta chapas Y todos contribuimos a la causa Lo bueno es que la circulación constante de chapas Me permitirá comprar todo lo que me traigas Me interesan especialmente las armas Pero me vale todo lo que sea útil ¿Y si te vendo las armas maduras que acabo de robar? No, no, no A lo mejor tengo algo de trabajo para ti Vale Suena bien Me vendrían bien unas chapas Tú las necesitas Y yo quiero que te las gastes aquí Nos venimos de maravilla Solo hay que cargar mucho peso Y relacionarse con las granjas de la zona Y como yo estoy aquí atrapado en este zoo unipersonal Necesito a alguien que se ocupe Cuando hayas acabado con las presentaciones Hablaremos de los detalles Mientras tanto Si necesitas algo más Un arma Una modificación O incluso munición Avísame A ver ¿Qué tienes? ¿Supervisor Tegan? Acuérdate de venir a verme Cuando te hayas presentado al resto de la tripulación ¡Joder! Putos gilipollas Vale Vamos a seguir El caso es que yo no puedo cogerle armas ¿No? ¿Qué tal? Vale Vamos a hablar con esta ¿Supervisor Aingham? Sí Sé cuidarme ¿Qué esperabas? El último grupo de reclutas eran germenses Sucios Maltrechos Estaban desesperados Y buscaban una salida fácil En cualquier caso Como has venido a verme Será mejor que zanjemos el tema Joder que está hablando dos cosas a la vez Si la servo armadura Te aprieta la entrepierna ¡Uy! Joder Está bugueada Vale Entendido Bien Bueno Seguro que has venido para hacerte con una servo armadura Hay una T-60 bastante apañada en el hangar 3 Que es toda tuya El actuador de la pierna izquierda se engancha un poco Pero mantendrán a reparar tu servo armadura Ahora si me disculpas Tengo que volver al trabajo Vale Venga a tomar por culo Si te hacen falta En la comisaría de policía de Cambridge hay refugio y suministros Pero que es que no la cogí Estaba hasta las narices de Lyons y sus estupideces Saludos caballero ¿Qué hice? Mierda joder ¿Qué coño hago tío? Vale Está vacía Yo la tengo montada ¿no? Si Clave Si Vale ¿Qué más que nos queda? El caso es que lo que me molaría era cogerla tío Pero claro no puedo Enter guardar Es recoger todo Vale Vamos a ver Aquí me quedan dos por allí Queda uno allí y otro allí Que si venga Hostia ¿Tú que eres el doctor? Me alegra que hayas venido soldado ¿Nos ponemos con el reconocimiento? ¿Por qué te interesa esa basura? Uf ¿A dónde vas caballero? A cogerte todo El reconocimiento médico Venga vale Capitán Kate Ah has vuelto Bien ¿Empezamos con el reconocimiento médico? Si Por supuesto A ver Muy bien Voy a hacerte unas cuantas preguntas de carácter médico Y me gustaría que me respondieras lo mejor que sepas Primera pregunta Durante tu infancia ¿Estuviste mucho tiempo en contacto con la radiación? Nunca Revisa el expediente doctor No soy de por aquí ¿Cómo? Deja que revise las notas ¿Vivías en un refugio? Probablemente seas la persona más sana a bordo ¿Eh? Quiero que no aparezca eso en tu expediente Voy pregunta a pregunta Seguro que lo entiendes ¿Qué pasa? Segunda pregunta ¿Has estado alguna vez en contacto con una persona portadora de una enfermedad transmisible? Eh no En mi vida he estado mal de salud Bien Bien Tercera pregunta Y procura decir la verdad ¿Has mantenido relaciones sexuales con alguna especie considerada no humana? Ah No Nunca Muy bien Última pregunta ¿Tendrías algún problema a la hora de matar a un enemigo de la hermandad? Ya sea humano Anteriormente humano O máquina Ya no tengo problemas No Absolutamente ninguno Espléndido Encajarás aquí de maravilla Espléndido Ya tengo la información que necesito No veo motivos para impedirte que inicies tu servicio de inmediato Si necesitas algún tipo de asistencia médica Avísame Avísame Bien A ver Que me queda uno Ya estamos ¿Tú quién eres? ¿Qué libros? ¿Qué libros? ¿Por qué te molestas en revisar estos libros? Supongo que podría parar un momento para responder la pregunta ¿Tiene sentido librarse de la basura? Me alegro de que coincidas Dado que está claro que no eres quien esperaba ¿Te importa decirme a qué has venido? Maxon quería que conociese a la tripulación Te tocaba a ti Ah, sí Debes de ser la nueva incorporación del informe del Paladín Dance En circunstancias normales te explicaría con detalle en qué consiste mi departamento Sin embargo, voy muy retrasado con las patrullas de investigación Y me tienen frito con las peticiones de documentación técnica Por desgracia, carezco del personal necesario para sacar el trabajo Yo puedo ayudarme ¿Y si te echo una mano? Sería una maravilla Mientras patrullas la Commonwealth Busca planos, informes, manuales, libros, diagramas Todo lo que contenga datos técnicos útiles Me han autorizado a pagarte por cada lote de documentos que recuperes Y si quieres que te asigne a una patrulla de investigación Tengo que organizar un montón ¿Cuántas cosas me estáis metiendo, tío? Vale Cada uno que voy encima me da una misión A ver No, no Eso que es el bar ¿Dónde está el de...? Yo lo que tengo a ver es aquí a... A ver Quita de ahí tú Vale, venga A ver, ¿qué tiene este por aquí? ¿Armas? Tiene gran capacidad de inmediato Atuendo Mira, también tiene mierdas de esas Te podía vender yo la otra, pero va Armazón de servo armadura, ¿vale? Eso es lo que decimos que tal Envío de aceite Vale, vale Esto, esto es lo que me interesa Esto Me lo llevo Combustible para lanzallamas Me lo llevo El 44, la pistolina esa Me lo llevo Núcleos de fusión, chaval Mira, los tiene... O puta, los tiene ahí... Voy a llevarme uno Vale Bien Correcto Me vale 900 todo, pero bueno Me llevo cosas Atuendo de que los tí Hulo Vale Lo voy a vender Mira tú Pecho te lo vendo Coraza te la vendo Eso no te lo voy a vender Eso te lo vendo Vale Todo eso te vendí Oye, mira Son 400 pavos, tío Vale Encantado de hacer negocios contigo, colega, tío De puta madre me ha venido, oye Como Dios Vale Pues bueno Pues ya lo tendríamos así Algún día robaré un núcleo de fusión aquí Bueno, gente Pues nada Vamos a dejar este vídeo por aquí En la siguiente Pues no sé Ya supongo que me den unas órdenes Y tendremos que ir a hacer alguna misión Así que ya estamos aquí en la nave del Armando del Acer Y ya tenemos su armadura Muchas gracias a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!